El tiempo nos dirá ¿Quién de los dos será? ¿El que más perdió o el que más ganó en el juego del amor? El tiempo nos dirá ¿Quién ha sufrido más? Si el que dijo adiós o el que se quedó encerrado en su prisión Puede que no sirva para nada ya o no ser tan tarde la verdad pero es bien cierto que será mejor o volver ya nunca a trompezar Puede que no sirva para nada ya aunque uno de los dos sepa que ha dejado atrás la felicidad y el camino del amor El tiempo nos dirá ¿Quién ha sufrido más? Si el que dijo adiós o el que se quedó encerrado en su prisión Puede que no sirva para nada ya o no ser tan tarde la verdad Pero es bien cierto que será mejor o volver ya nunca a trompezar Puede que no sirva para nada ya Aunque uno de los dos sepa que ha dejado atrás la felicidad y el camino del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!